La gran herencia interior, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1, 4 al 5. Los pobres en espíritu, los dolientes, los mansos, los hambrientos y sedientos, los misericordiosos, los puros, todos están listos para ser revelados en la aparición de Jesucristo. No podrías permanecer allí sino para la purificación y el perfeccionamiento, el establecimiento y la realización de su perfecta voluntad en tu vida. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro que perece. Los hombres están perdiendo la cabeza por el oro y debemos darlo todo, rendirlo todo, como nuestro gran refinador nos pone una y otra vez en el crisol. ¿Para qué? Para que perdamos la paja y se vea tan claramente el oro puro de su presencia y se refleje su gloriosa imagen. Debemos ser firmes e inamovibles hasta que todos sus propósitos se cumplan. Alabar a Dios de esta manera en una reunión de la iglesia es algo diferente al momento en que te enfrentas a una carrera difícil. No debe perecer aunque seamos probados por el fuego. La gracia del Espíritu establece tu corazón para refinarte y ensancharte, no para destruirte, para hacerte conocer al enemigo como un enemigo vencido, para ver a Jesús no solo venciendo sino también mostrando el botín de la conquista. Los puros de corazón verán a Dios. ¿Sabías que tu herencia dentro de ti es más poderosa que todo lo que está afuera? Él solo quitará los obstáculos de tu interior. ¿Quién está mirando en tu corazón? ¿Quién es el refinador? Mi Señor. Oh, sé que el amor de Dios está obrando en mi corazón un gran propósito de realidad.